Esto es aburrido Es tu culpa por haber invitado a Stevie No puede hacer nada, entonces no hacemos nada Siempre nos aburrimos con él Liz, no es sordo Yo también Me divierto Exactamente de esto hablo Esto sería divertido si yo lo leyera Cuando tú lo lees, no es divertido, es triste Ahora estoy aburrido y triste, gracias Stevie Liz, no es horrible Me pone de mal humor que siempre le recuerden Que jamás va a poder disfrutar de nada Tal vez serías más feliz en una habitación especial O un tanque Guau, mira esto Trineos callejeros, mira estas fotos La policía lo llama la locura adolescente más peligrosa en años Dice que extraña la epidemia de las drogas Podemos construir un trineo así Pero no lo haremos Porque no nos darán permiso Entonces como no lo haremos Nadie tiene que decir nada Si, este deporte parece inmaduro Y francamente no creo que sea genial Ah, Stevie, dominó geométrico Porque nos aburrimos